Esperen allá, por favor. Esperen allá, por favor. Ahí mismo siempre. Sí, primero una sola y luego hacemos el tema. ¿Quiere que se quite lo de arriba? Estamos acá con bastante trabajo. No, pero solamente hacia luego quiero que, o sea... La conversa consigue. Claro. No es tema económico, sino por el ambiente. No es tema privado. Puede ser algo de rodillas en la banca. ¿De rodillas en la banca? O sea, como sentada en tus piernas, ¿entiendes? Pero es que es un tema más delicado. Sí, es algo más suave, ¿no? De repente, solo, pero de otra manera. Algo más suave. Claro, no tan fuerte, pero... Un desnudo elegante, un desnudo... Lo que pasa es que es un poco más elevado. Un desnudo elegante. Un desnudo elegante. Sigue posando para el ente del fotógrafo, que es uno de los 100. Espectacular Janina Luján. Miren lo que le va a pedir el director, ¿ah? Manos en el piso y rodillas en el piso, ¿me entiendes? Al otro hombre. Al... Ah, él va a hacer la pose. Él va a hacer la pose. Algo así, como que levantas la colito. ¿Ya? ¿Me entiendes? Sí, acá así. Los pechos, los pechos. Mira, qué sexy el director. De repente sueltas un poquito tu bracito para que caigan un poco más. Ya, sí, pero eso sí. Bien quebrada y la cola arriba. ¡Míralo! ¿Me entiendes? No le gusta Janina. No, pero él lo vamos a manejar. Si este no queda al final, esa foto no va... Yo creo que no va a manejar. Pero claro, al final hay que ir a loco bien, ¿no? Claro, vamos a hacer algún punto. Tenemos que apoyar conmigo. Él quería salir en la foto también. Es que no lo veo bien. No lo veo bien. Pero es que tú quieres que yo esté así. Sí, ahora quieres... Claro, quiero... Esa foto es horrible para lo que... Pero sería lindo, Janina, si haces una fotito así de verdad. Mira, tú quieres que yo esté así y así. No, Dios mío, sano. Sí, qué estética se va a hacer con una foto así. Sí, Janina, anímate, por favor. Toma, dos fotos. No. Pasamos un par. Aunque sea unita. No quiere, Janina. Vamos a intentarlo. Ya hermosa, Janina, ah. A mí no me gusta en cuatro. ¿Cómo? A Janina no me gusta hacer fotos así. No, es que no le gusten cuatro. Claro, a mí también me gusten cuatro, obviamente, porque se va a ver todo bien, pero ya no me gusten cuatro. No, no, no. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? No. Ah, sí. ¿Cómo te gusta? Sí, préstame un segundo. Lo que quiero... ¿Qué es lo que se han hecho ellos? ¿Sí? ¿Qué es lo que se han hecho? Entonces, ella se ha hecho pechos, ¿ya? Claro. Entonces, quiero que busquen, 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 busquen caras. ¿Pero para siempre buscarla al lado del pecho? No, claro. Ahí, 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 ahí. Sí, de hecho, lo que tú vas a agarrar, vas a buscar, vas a ubicarla bien. Ah, él también es fotógrafo. Por ahí tienes un poco de pecho. ¿Me entiendes? ¿Ya? Por ahí... No es que la vecina hay que me agarre y bajar. No, no, no. O sea, estoy exagerando para que... Obviamente, no. O sea, ubicas... ¿Cómo se aprovecha y le toma la foto? Mira, ve. Ya. Entonces, también cuando ella hace por ahí tres cuartos... Mira, mira, mira lo que le toma, mira lo que toma este. El nombre de la cola. No, no foto para cola ahí. No, es que también es que vender tu cola. No estoy vendiendo. Yo foto para una estética. Sí, no vender, pero en una estética, ¿qué es lo que te hacen? Te levantan cola. Vender tu cola. Ya, está bien. Ay, para eso tiene serias en perfiles, sobre todo. La cola no te hicieron acá. Yo no, mi cola no tiene silicones, naturalmente. ¿No? ¿Segura? No. Ay, yo pensé que acá habían hecho... Dale un lapo, ya, naño. No, no, no te molestes, disculpa, sí. Sí. Yo pensé que era el teléfono completo. Y yo pensé que justo por eso... No, pero por lo único que te dejas acá. Vale. Yo entrego. Fotitos de allá para que se vayan una vez ya, ¿sí? ¿Me esperas un segundito? No, porque se van haciendo con él. ¿Ah? No, pero un segundo nada más, o sea... Sí, sí, porque... Se molestó ya, Nina. Porque son solamente tres fotitos y retomamos, ¿ya? Sí. Ok, gracias. Niñas, al toque, al toque, al toque, al toque. Niñas. Chicas. No, o sea, no me molesta. En... Además, a veces tú no sabes. O sea... Ahí... Claro, ahora está de moda, ¿no? Se polio, entonces no se polio. O sea, tienes que preguntar. Es un tema por acá. Ajá. Porque se viene de la poca modelo de todo el Perú que no tiene c*** puesto. Entonces, este... Tienes que indagar un poquito más. Lo que pasa es que una mujer de que, de hecho, trabaja, trabaja y trabaja la cola para sacar todo lo que tú tienes ahí atrás, de hecho de que... Tampoco tengo DVD, ¿no? No, no. No, normal. Sensacional. No, lo que es un tema más de... Entonces, un poco más delicadito, más pose, más... Claro. Más a lo... A lo... A la alta costura, supuestamente, lo más delicadito. Manito, cosas así. Claro, bien elegante. Sí. Sí, vamos a hacer el video una vez, ¿ya? Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que vas a decir? Bueno, aquí es cirugía plástica. Sí. 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 Así. Sí. 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 ¡Se cayó! ¡No! ¡No, Janina no lo puede creer! ¡Janina no lo puede creer! ¡Llama! ¡Tú a alguien! ¡Llama a los dos! ¡Mi teléfono! ¡Tú tienes mi teléfono! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Pide su teléfono! ¡Pide su teléfono! ¡Pide su teléfono! ¡Pero nadie tiene saldo! ¡Ninguno de los 100 tiene saldo! ¡No puede llamar! ¡Tengo un teléfono! ¡Llama a alguien! ¡No! ¡Qué imagen! ¡Llama a alguien! ¡No puede llamar a alguien! ¡Llama a alguien! ¡Deja a llamar! ¡No puede llamar! ¡¿Lo van a decir?! ¡Ya dile mejor, por favor! ¡Dile, dile, por favor! Se va a parar el técnico, el que se cayó, se va a parar, mira todavía. Hola Juan Carlitos, ¿cómo estás? En realidad voy a matar a ti, voy a matar a ti y a todos tu equipo, son unos hijos de fama. El caubón mañoso también me está ahí. Se las voy a comer a todita, así que nada, definitivamente no pude con cien. ¡Den, den, 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 den! Los querían matar. ¡Un gran aplauso! Churrísima, soy un lechero, gracias señor Jurgensan. No, de verdad, los querían matar, me acabo de revivir todo de nuevo, de verdad fue muy fuerte. Sí, no, terrible. Yo quedé con los nervios así, hasta la noche. Claro. Así que nada, pero un excelente trabajo de producción, en verdad, buenísimo, así que no pude con cien, nada, agradecer. A ver si me permites, ahí fue en la clínica plástica, ¿no? Puedo ubicarlos al número 447-5317, el doctor Leonardo Quesada, él fue quien nos prestó las instalaciones, ¿no? La clínica plástica, ahora de, muchísimas gracias. Y bueno, cualquier cosa, mi número de contrato a 98776-7102, ¿no? Pásenme mi celular, por favor. ¡Gracias! Estoy en Arequipa, en Arequipa el domingo para el Missing Mister Perú en la próxima semana. Lo máximo, un gran aplauso para la preciosura, Yanina Luján. Gracias, Yanin. Un gustazo verte, estás linda, estás hermosa. Yanina, te voy a dejar aquí porque, ¿sabes? Voy a presentar con un peinadito, pelito de chonta, voy a presentar a una víctima más. Gracias a Yanina Luján, y ahora, ¡vente, vente, 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 vente! Hoy el programa está, pero espectacular. ¡Qué linda! Por no decir que está más rica Yanina Luján, vamos ahora a presentar a nuestra siguiente víctima. Nos acompaña el gran Marco El Chemo Ruiz. ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Eso! ¡Oye, Marco, mete tu pañecito, papi, dale! ¡Va, va, Marco, eso! ¡Dale, Marco, dale, dale! ¡Eso, Marco! ¡Mi hermano lindo, ¿cómo estamos? ¡Qué meme, contento de estar acá! Ahí está coqueteando la panfila y ya con... ¡Hola, madre! ¡Soy bien, soy bien! Somos dos, somos dos. Mi hermano lindo de mi vida y mi corazón, la que te hicieron pasar los 100. La que me hicieron pasar, la verdad, no me la esperaba, pero... Ahora, analizándolo bien, estuvo divertido, creo. Sus amigas... Ellas son las mismas que gritaban ese día, creo. Ellas son las mismas que gritaban. Lo invitaron a jugar una pichanga. Sus amigos también fueron nuestros cómplices. ¡Vamos, Pastor, lánzala! ¡Vamos a ver la cámara que le hicimos a Marco Elchemo Ruiz en Puedes con 100. ¡Lánzala, maestro, ahí está! ¡Vamos, Marco, tiene que ensayar el pasito! ¡Vamos, Marco, te hemos invitado porque casualmente queremos inaugurar una estalazorca, así que, por favor, para romper esto, ¿sabes? ¡Chemito, queremos darte este instrumento, por favor! ¡Ya está! ¡Tú eres el que inaugura, por favor! ¡Tenimos! ¡Vamos, Chemito! ¡Vamos, Chemito! ¡Vamos, Chemito! ¡Vamos, Chemito! ¡Vamos, Chemito! Lo invitan a la inauguración a Marco Elchemo Ruiz en una tanchita de fútbol. ¡Chemito! ¡Vamos! ¡Bravo, Chemito! Estamos hoy día para inaugurar nuestras obras. Ustedes saben, el distrito de Pueblo Libre siempre cumpliendo con la juventud. ¡Un aplauso para Pueblo Libre, muchachos! ¡Claro! Por favor, Chemito. ¡Pueblo de honor! ¡Después, después! ¡Chemito, por favor! ¡A ver, por favor! Ahí está, el árbitro es el jefe de los Simpsons, el señor Burns. ¿Ya está? A ver.